El viernes 26 vamos a hacer una feria de tarator de pollo, que se vende por porción. El precio de la porción es 120 pesos. Y bueno, a cualquier miembro de la comisión se puede reservar su porción. ¿Hay un límite de porciones que van a preparar o de aquí a la fecha, cuantas más se encarguen, las van a tratar de poder realizar a todas? No, siempre tenemos un límite para preparar. Así que sí, ya si quieren ir reservando su porción, ya está a la venta. Porque sabemos que cuando hacen las empanadas árabes o estos platos que no es lo común en casa, que no lo puede preparar cualquier familia, sabemos que siempre, digamos, el que llega primero es el que gana. Tal cual. Siempre quedan algunas porciones. A veces. A veces no. Pero bueno, si reservan, se lo aseguran. Estamos en justamente lo que es la sede, la institución. Estamos en la vereda, bueno, viendo la fachada, cómo de a poco va cambiando con el trabajo de pintura. Faltan los últimos retoques que imagino que es con lo que obviamente van a concretar después de este beneficio. Sí, ya hicimos todo lo que es revestimiento, la cartelería. Eso lo hicimos con un aporte que nos dio el gobierno de San Carlos Centro, que nos dio un buen empujón. Y bueno, ahora nos falta todo lo que es pintar abertura, iluminación. Que bueno, sí, parte de esta feria va a ir destinado a eso. Los beneficios que se hacen durante el año tampoco son tantos. Es decir, que ustedes, digamos, hacen 3, 4, 5, 6 beneficios por año, pero, digamos, los hacen con bastante tiempo de diferencia, por lo cual siempre se trata de que la gente pueda colaborar y se ven los frutos cuando uno hoy pasa por la fachada y la ve tan cambiada, ¿no? Sí, este año estuvimos un poco más activos. Otros años hemos estado más vagos para hacer ferias. El tema es que por ahí no somos muchos y todo el mundo trabaja. Ah, bueno, el problema que tienen todos. Pero bueno, tratamos de cada dos meses hacer una feria, sí, que es la única entrada que nosotros tenemos. Claro, porque ustedes con eso, digamos, se tienen que solventar todo el mantenimiento del edificio. Exactamente. ¿A qué número se pueden comunicar, digamos, o con quién se pueden contactar con todos los que están en la institución? Con todos los que estamos en la institución, por redes sociales, Facebook e Instagram también. Y bueno, y nos conocen a todos los que estamos, sí, sí, con cualquiera de nosotros, a cualquiera se le puede reservar, sí. Hablábamos fuera del micrófono que hay una fecha importante que es ahora el mes próximo, en noviembre, que es el aniversario de la independencia del Líbano, para lo cual se va a tratar de tener, digamos, todo esto que hoy estamos mencionando finalizado, en lo posible. La idea es tener todo terminado para, sí, para la fecha, no recuerdo bien la fecha, es fin de noviembre, para hacer como una mini inauguración, digamos, y la gente pueda ver bien todo. Pero bueno, vamos a ver si llegamos, ya no depende de nosotros eso. Sí, depende del tiempo, de la gente que trabaja, que tenga sus tiempos. Exactamente. Reiteramos la fecha de la feria. Viernes 26 de octubre, que sería el viernes próximo, y bueno, eso después se retira acá a la sede, a partir, calculo, de las 20 horas, más o menos, 19, 20 horas. Eso después ya lo vamos a ir avisando con más tiempo.